Te espero en esa esquina Donde ella me decía lo mucho que me quiere desde ese primer día Y me dijiste si, te tomo de la mano y te miro fijamente Tus ojos dicen cosas, hermosas fantasías que yo siento por vos Este primer amor, amor, que a los dos nos juntó Es tan puro y feliz, es sincero y real Somos novios que empiezan a querer soñar Un amor de estudiantes Este primer amor, amor, que a los dos nos juntó Es tan puro y feliz, es sincero y real Somos novios que empiezan a querer soñar Un amor de estudiantes Música Para el cabezón Sosa, un amigo Para Daniel Escupi y toda su familia De parte de Dani Hoyos Tristes amor, tengo guardada en mi alma Cuando no estás conmigo Porque sé que tú me amas Porque yo te necesito Tan importante sos para mí Amor de mi vida, mi ser Y se destroza dentro de mí Mi corazón, si no estás conmigo Se destroza dentro de mí Porque ya no estás conmigo Porque ya no sé qué hacer No puedo, no puedo, no puedo Tengo que olvidarte, no puedo No puedo arrancarte de mí No puedo, no puedo, no puedo Tengo que olvidarme de ti No puedo, no puedo arrancarte de mí No puedo corazón, no puedo Música Para Mauro y Gustavo Los nenes de Mario Ortiz Música Sí Baila Como decirte que me gustas Vivo pensándote a mi lado Si cuando pasas no me miras Y no puedo decirte nada Como decirte que te siento Aquí en mi pecho y en mi vida Quisiera que hablemos muy pronto Porque por ti me estoy muriendo Quiero decirte, decirte ahora Lo que yo siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón Quiero decirte, decirte ahora Lo que yo siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón Música Para Piti Leiva Y toda la gente de la colonia Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón Quiero decirte, decirte ahora